películas y algunas cosas más. Crisis en el aire. Desinteligencia artificial es el bloque que tenemos por delante. Estamos acá también en YouTube. Si se conectan y nos buscan, estamos saliendo. Nos ven, además de escucharnos. Marco Zurita, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Hernán Manoli, ¿estás por ahí? Hola, estoy por acá. Buen día. Buen día. Bueno, quienes efectivamente se están conectando y nos ven por YouTube ya saben de lo que vamos a hablar porque se ve acá atrás. Pero quienes solo están escuchando, no. Así que, adelante de esa presentación. Vamos a hablar de una película. Volvimos al cine, volvimos a las plataformas, cosas que puedan ver el pueblo. Así que vamos a hablar de la película El Conde de Pablo Larraín. Una película, el director es chileno, pero hoy las películas ya no son del lugar donde es el director. Así que vamos a decir que es una película chilena internacional. Una coproducción chilena internacional. Y, bueno, íbamos a hablar de esta película, punto. Voy a dejarle a Hernán si quiere aportar algo. Después damos las coordenadas técnicas. No, de hecho, a mí me pasó que cuando la empecé a ver, a la película, viste que está en inglés. Y yo decía, tengo mal sentido del lenguaje. Tengo mal sentido del lenguaje. Lo trataba de cambiar. Pero no, empieza a hablar en inglés durante un rato largo. Es una película en blanco y negro. Y algo que me hizo dudar un poco de mi propia identidad como consumidor fue el hecho de que ahora cambió un poco la plataforma de Netflix y no me la ofrecía. ¿A ustedes se las ofrecía? Sí, a mí sí. Sí. Sí, sí, sí. Me la ofreció a mí. A mí no. Por eso me enteré. La tuvimos que buscar. No, a mí no. La tuvimos que buscar yo también. Y tiene... Sí, como que hay gente que se la ofrece y gente que no, no sé, Jimena, qué pecado le hemos cometido que no nos la ofrecía. Sí, sí. Demasiado policiales. Se enojó el algoritmo. Se enojó y no le... Se enojó. Estuve mirando pocas películas de vampiros, cosa que me parece mal. Bien. Bueno, ahí Jimena dice la clave de esta película, que es una película en donde Pinochet, hay un actor caracterizado como Augusto Pinochet, que es un vampiro. O sea, yo me parece... Así fue como Larraín consiguió la plata. O sea, iba y le decía, quiero hacer una película de Pinochet y de vampiros. Sí, tomá, ¿cuánto querés? Y le iban poniendo plata. Se llenó una carretilla de plata y dijo, bueno, ahora tengo que escribir la película. ¿No es la primera película que hace Larraín sobre...? No, hizo una sobre el plebiscito del 88, del No, después hizo una que se llama El Club, que no la vi, pero que creo que también tiene que ver... Y tampoco es la primera biopic, ¿no? No. Porque hizo... ¿Cuál? La de Spencer. Ah, no. Y la de Jackie Kennedy. Ah, mira, no sabía tanto de Larraín. Bueno, también. Así como a los oyentes les gusta a Di Benedetto, a vos te gusta Larraín. Bueno. Pero bueno, el actor que hace de Pinochet se llama Jaime Badel y la otra protagonista que rescaté como el nombre, porque me parece que está bueno el personaje, es la que sería, la que hace como de mina de Van Helsing y de un fiscal todo al mismo tiempo, que es Paula Luchzinger y bueno, y después hay muchas... Y reparto, y gran elenco. Pero bueno, yo voy a plantear una cosa acá y después para abrir este juego. Para mí esta película entra dentro de la idea del revisionismo histórico de plataformas. Para mí esa es la categoría de donde se desprende y tenemos Netflix hace el Conde, donde hace una especie de novela, pero que mete denuncias en el medio, en los personajes, entonces sería como una especie de novela documentalizada. Y Amazon hace Argentina en 1985, que es una novelización de la documentación. Es como al revés. O sea, sobre algo que está real, hacen una novela, y acá sobre algo más o menos de una novela le meten información de la realidad. Pero hay algo de revisionismo histórico que queda, que un poco lo hablamos en algún momento también en esta columna, que es dentro de 40 años lo que se va a recordar es esto. Así como hoy se recuerda por ahí, no sé, la historia oficial, o la noche de los lápices, marca como algo del recuerdo histórico de los tiempos, quizás esto sea, o quizás la gente no recuerde nada y ya estén viviendo todo en un presente continuo cual caracoles o amebas. Hay que decir que... Y ya se ha todo TikTok en ese momento y no recordemos... Cada día nos tengan que recordar cómo nos llamamos. Claro, totalmente. Notificaciones. Hay que decir que la película sale justo cuando se cumplen 50 años del golpe, ¿no? De Pinochet. Sí. Estuvo en el Festival de Venecia donde no ganó, y en el Festival de Venecia ganó la última película de Yorgos Lántimos que la esperamos con ansias. Eso es lo que voy a decir. Pero bueno, dejo a Hernán, que estoy hablando mucho. En esta idea de lo que estaba diciendo, yo me... No la había pensado así, pero me pongo a preguntar... Me pregunto cuál me gustó más, ¿no? Si me gustó más Argentina en 1985 o esta del Conde por la propuesta, ¿no? Porque me parece que en Argentina en 1985 es más como una peli de Spielberg, ¿no? Con toda la reconstrucción de época, la relación padre-hijo, el héroe que va, digamos, oponiéndose a las trabas burocráticas y a todo el miedo que le impone la dictadura. Y esta es como una onda ya más Tarantino, ¿no? Tiene una onda que tributa mucho más con un universo de un cine un poco pulpo, un poco bizarro, un poco exagerado, donde el guión acontece más por concatenación de escenas. ¿No? Como que son dos propuestas diferentes para realizar una época. Y no sé cuál les habrá gustado más a ustedes. A mí me gustó un poco más el Conde. Me parece que tiene una cosa que, a pesar de que se me hizo un poco larga, duró casi dos horas, el planteo está entretenido, ¿no? Esta idea de llevar el género de los vampiros a hacer una película de denuncia, que es lo que hace. Porque lo que termina diciendo la película un poco es que, bueno, guarda que estos muchachos fueron unos chorros, ¿no? Además de unos vecinos. Y que incluso como película de vampiros es novedosa y está buena la relectura que hace. Además de hablar de, bueno, de la relectura política que pueda hacer, dentro del género ese, también es como novedoso para lo que se venía contando, de hecho, ¿no? Me parece que incluso entraría, podría entrar dentro de los clásicos de películas de vampiros tranquilamente. Sí, sí, sí. Toda la escena de corazones y licuadoras es una buena... Eso me pareció muy bueno. Como imagen, además, del terrorismo de Estado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como poder crear una imagen nueva, ¿no? Me parece ese momento de... Sin spoiler. Corazón y licuadora tiene mucha... Me parece muy pregnante en esto de cómo se construyen las memorias, ¿no? Sí. En eso me parece más interesante que Argentina en 1985, ¿no? Como crea nuevas imágenes. Sí, sí, por eso. Una... Claro, está bien. Sí, esto es como más artístico, si se quiere, en el sentido del arte como creación de algo nuevo. Y lo otro es más, bueno, pasemos a imágenes, lo que ya sabemos. Y acá también hay una cuestión formal que me parece que también es importante porque la película apunta mucho a lo formal. Es decir, Nati decía lo del género y el género te permite esto, ¿no? Te da como una libertad. Uno a veces piensa que cuando uno hace género se restringe y en realidad, para mi gusto, no. Para mi gusto, el género te da libertad total. O sea, la total no, porque no existe lo total. El desafío. Pero claro, y decir, bueno, a ver, ¿cómo hago para contar esto? Y entonces ya tenés ciertos elementos y tenés que armar otra cosa con esos elementos. Y eso está buenísimo. Pero además, para mí, formalmente, esta película es una novela gráfica. No es una película. Porque hay cosas, está en blanco y negro, casi todo, hay una pedacita nada más en color. Está todo en blanco y negro, hay plano y contraplano todo el tiempo. Todo el tiempo, los diálogos se dan en plano y contraplano. O sea, todo el tiempo estamos en, como si fuéramos, estamos viendo cuadritos de viñetas de una novela gráfica. Y, bueno, después está el momento arnés con croma, que tampoco, vamos a decirlo, para no spoilear, vamos a decirlo así. Que también es algo así. Y otra cosa que tiene mucho el formato de novela gráfica es que hay mucha voz en off, que también es un clásico de la novela gráfica. Entonces, yo creo que me gustó porque la vi como novela gráfica. Si hubiese sido más cine, no me hubiese gustado. Sí, y además, bueno, esta cosa de novela gráfica es que los personajes están muy definidos, muy contorneados, desde cómo se van presentando cada uno de ellos hasta el tipo de evolución que tienen, digamos. Me parece que ahí también tiene una cosa que le da una cierta, una supuesta superficialidad, pero que para mí en el planteo general funciona bastante bien. Y a mí otra cosa que me gustó enganchando con esto es como que la motivación económica está en primer lugar en esta película. A diferencia de lo que quizás pasaba en Argentina en 1985. Porque en realidad lo que dinamiza la película es que los hijos de Pinochet quieren ir a buscar la herencia de Pinochet. como que el tipo se murió, pero en realidad no se murió y entonces quieren ir a ver donde tenía guardada la guita. Y eso es lo que hace que se reúnan en una especie de mansión decadente en Chile, ¿no? Sí, y ese es el momento en donde, como decías al principio, empiezan a aparecer datos, ¿no? Donde se fusiona lo fantástico con cosas que una puede googlear y que efectivamente encuentra que sucedieron o que se parecen mucho a lo que pasó en la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Es que esa motivación está buena. Y después está, porque, no sé, al menos a mí me pasó. Digo, bueno, pero a ver, hay que hacer una película sobre Pinochet, digamos, y ponerlo como vampiro y no caer ni en una cierta banalización, ¿no? Y cómo lo mostrás. Porque, curiosamente, al menos en mi parecer que puedo estar equivocado, para mí lo ensalza Pinochet de esta película. No sé ustedes los que la vieron qué piensan. Bastante bien parado, queda bastante humanizado. Eso te iba a decir. Claro, y sí, es la discusión siempre, ¿no? Lo tengo escrito acá, humanizado. Es el riesgo de, o sea, por eso, como que digo, los vampiros siempre tienen ese glamour más allá de que sea muy difícil. masculinidad, ¿no? Como que termina también por la relación con el personaje femenino, termina como ensalzada cierta forma de la masculinidad, ¿no? Es lo segundo que tengo escrito. Le da potencia, termina como potente. Empieza como un viejo que se está por morir o que se quiere morir y de golpe se potentiza frente a lo femenino. Lo humaniza, lo potentiza y además lo hace bueno porque los malos es la mujer y el mayordomo, que son más malos que él. Pero cuando uno ve todas esas tres cosas decís, bueno, no queda tan mal parado como dice Hernán. Sí, yo... Sí, además que en última instancia es el que menos afán de lucro tiene, ¿no? Él es como el viejo ya un poco decadente que todos quieren... Es como una especie de succession latinoamericana, ¿no? total. Y están todos los hijos ahí tratando de chupar la sangre y el tipo tratando de un poco de sobrevivir. Pero otra cosa que les quería preguntar que me quedé pensando es que uno está... Como que la película te prepara para el enfrentamiento entre él y la monja, ¿no? Y el personaje femenino. Y en una película yankee eso hubiera sido una escena de lucha de 15 minutos. Y acá no sé ¿qué sucede? No. No. Yo lo que... Es como que te prepara para algo que nunca pasa. Yo no sé si está bueno o está malo. No, no tengo una posición. A mí me decepcionó. El momento donde ella hace esa entrada ya con todas las armas en las manos y dura un segundo y se vence, no sé, también quizás eso es una alegoría. También la reina puede decir ¿esto todo es una alegoría? Claro, yo en verdad lo que pensé es que es una alegoría de lo que está sucediendo ahora en la relación entre... en el presente en la relación con esas figuras dictatoriales del pasado, ¿no? como si no hay ahí una especie de mensaje comillas respecto a qué está pasando ahora, ¿no? Y un poco lo que... Voy a decir que la chica es el gobierno de Boric. Ponele. Algo así, algo así, como cierta... Me parece buena interpretación. Como cierta nueva también fascinación por las figuras esas que pusieron orden en la historia y como al final un poco una parte de la sociedad se rinde, ¿no? Así me quedó en la cabeza por ahí demasiado sobre ideologizado. No, pero me parece muy buena tu interpretación, Jiménez. Y en Argentina en 1985 Alberto sería el nene. Claro. Ojalá, el nene es el mejor personaje de 1985, ¿no? Pero bueno... No sé, estoy esperando. Pero bueno, hay algo de esto que pasa. Hay una... Estoy sorprendido que no estamos spoileando el final. O sea, ¿estamos...? Y no estamos spoileando otra cosa que es el otro personaje importante de la película. Por eso, por eso. Yo me lo venía borrando para el final pero ahora ya si la formaron un spoiler capaz que parece la pena no decirlo, ¿no? Y no sé, no sé si... Porque yo dudaba. Eso es para que Mario la vea. Hay una cuestión geopolítica en la película que aparece más o menos en el último tercio o último cuarto. La palabra clara. Sí, sí, la voy a ver. Claro, sí, 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 sí. Que no sé si está muy bien esa resolución porque también hay un riesgo y que lo toma Larraín que es abarcar muchas cosas, muchos temas y bueno, hay algunos que los deja más o menos y otros que... A mí eso me pareció la parte más para que sea internacional la película, ¿no? Sí, de hecho leí el comentario de Guardian sobre la película y lo único que habla es de eso. Eso, estamos llamando eso al asunto. Perfecto, qué prolijidad. No sé, Hernán, vos... Yo la verdad que no esperaba mucho la película porque sabía que era una película chilena y sabía que era una película izquierda y mi expectativa era muy baja y la verdad que la disfruté bastante. La disfruté mucho. Me hubiera gustado que durara media hora menos, como todo me gusta en general la vida que durara media hora menos, pero me pareció muy linda película, muy buena. Sí, a mí me recordó algunas... Por momentos tiene momentos medio de parodia también la película y me recordó a medias como uno recuerda a los 50 años que es... Ah, había una película que era Yugoslava y que... Yugoslava no, en realidad habrá sido o croata o Serbia que hay muchas sátiras por lo menos dos sobre Tito en donde había una por ejemplo que era el fantasma de Tito que aparecía en la Yugoslavia del presente o en la Serbia del presente que intentaba hacer y era una comedia me acuerdo de haberme reído muchísimo y aparecía Tito un personaje haciendo de Tito y... Muy Bafisi de aquellos años. Claro, por eso, sí, 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 sí. Y había otras también así pero como que se hizo mucho cine sobre Tito trayéndolo al presente y esta me hizo acordar a esas cosas de agarrar algo, un personaje muy icónico y ponerlo en otro género y ponerlo en otra cuestión. es muy bueno el juego que hay acá pero bueno, eso también es de novela gráfica entre el vuelo del vampiro y los trajes militares eso está es un acierto que está no sé, a mí me gustó mucho. Y además era la ropa que usaba efectivamente hay todo un tema con la ropa ¿no? Hay diferentes escenas con el personaje vestido con ropa icónica de Pinochet que se preocupaba bastante por la ropa evidentemente eso me pareció muy bueno así que así que bueno es eso yo tengo una cosa nada más para decir pero voy a dejarlo Hernán que despliegue si tiene algo que despliegue No, no sé si hay mucho despliegue a ver a mí me parece que es interesante el lugar en donde empieza ¿no? porque la película como el punto de partida de la película es bueno la sociedad chilena condenó a Pinochet digamos ¿no? como que parte un poco de esa base y en base a eso empieza a argumentar ¿no? y nosotros que bueno acá estamos con esta cosa un poco con la dictadura militar que hay algunos que quieren volver a cuestionar algunas cosas o algunos acuerdos a medio básicos que habíamos conseguido con bastante esfuerzo me parece que como que tanto esta como Argentina 85 capturan ese malestar y a medio 85 por supuesto también tiene cosas interesantes y van planteando cosas interesantes dentro de lo que es ese eje y me parece que en este caso uno pensaría como que Argentina estaba más avanzada en ciertos consensos democráticos que en Chile pero si uno mirara las dos películas sin conocer el contexto capaz que pensaría que es al revés ¿no? sí bueno y por eso eso van a pensar los historiadores del futuro está nuestra tesis del comienzo hay una cosa hay una regla de los vampiros que vos para que un vampiro venga y entre a tu casa lo tenés que invitar a entrar porque si vos no lo invitas a entrar el vampiro no puede pasar a tu casa y eso aplicado a Pinochet por ejemplo y a todo lo que se está hablando acá me pareció que estaba bien no está explicitado en la película esto es puro flasheo flasheo de género mío pero hay algo ahí de que vos al vampiro lo tenés que invitar que el vampiro no se te mete solo ¿no? y eso también está bueno que haya sido justo un vampiro porque podría haber pensado una película en donde Pinochet es un titán ahora que estamos viendo Attack on Titans o qué sé yo o es un virus pero bueno lo del vampiro está ahí este círculo si fuéramos vampiros podríamos extendernos toda la eternidad en esta columna exacto porque los programas de radio no tendrían duración pero en este mundo tienen Pedro bueno entonces vamos a cerrar con un traje iba los prisioneros siempre suenan en este programa por suerte y gracias a Dios entonces gracias a Gastón Montels no voy a traer de vuelta a los prisioneros porque seguramente la semana que viene estaremos escuchando a los de vuelta así que traje algo que también habla de un personaje que se extinguió pero que vuelve al presente que es el dinosaurio Anacleto que es parte de la obra de 31 minutos que es un programa que no es infantil parece infantil pero no lo es de títeres chileno que es muy muy bueno y que si no lo conocen es una gran oportunidad para conocerlos y bueno así que vamos a pasar de 31 minutos el dinosaurio Anacleto